Volumen, bañalos, un reno Víjale para el party que nos vamos de rumba Que suena el danza en esta carreta ¿Qué te gusta? Un beso en el cuello Ahora voy por tu pantalón Pa' poner mi sello Te miro, te mochuca como vampiro Siento tu suspiro en el... I got my eyes on you Everything that I see I want your style of emotions And... Oh man, oh, yo voy a botar Dice que son culpable Oh man, oh, oh I love you ¿Qué hacemos? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Yo sé muy bien lo que quiere y lo que busca Venga conmigo